ya queda poco ya ya queda poco, bienvenido al programa sin cadear ni mermelada Rafael, una vez más después de tiempo me alegra verte te la debía de tiempo perdona mejor que estaba realmente me he metido pero a mil no sé pues lo que pasa es que están muy mucho con laje pues a laje le da más vitrina que a los influencias peruanos tienes que acordarte de nosotros no, no, le doy mucha vitrina a la gente más pobre del Perú hermano que está tirada tú estás bien tranquilo en tu casa pero hay 11 millones de peruanos que están hasta la, perdóname no voy a decir una lisura, pero está muy mal muy mal, pésimo, la gente mira sin agua, en Iquitos me he extrañado tremendamente, Iquitos es una ciudad, una isla, es un rectángulo lleno de ríos no tiene agua la gente, 50% de la gente no tiene agua ¿no? y el problema se repite en todos lados, el hambre el hambre cero que estoy hablando es real no hay nada, no hay primer programa social hay una clase media peruana de 22 millones de peruanos como tú ¿no? o como yo que tenemos pues por lo menos internet ¿no? tenemos comida en la noche tenemos pues una camita para dormir podemos ver Netflix ¿no? pero hay 11 millones de peruanos que están pero recontra mal es una convulsión social pues que se puede dar bien fuerte ¿no? bien fuerte yo la estoy sintiendo a diario yo estoy ahorita hasta fónico pues me he tirado hablando 18 horas ¿no? pero te digo la foto no me gusta no me gusta se puede incendiar la pradera si yo fuera irresponsable te incendio la pradera de dos patadas si fuera irresponsable me mando un mensaje recontra populista de izquierda y te levanto de la pradera de dos patadas no pero yo estoy hablando de manera racional ¿no? sí peleando por lo que es lo básico ¿no? o sea que los jóvenes involucren en la alimentación popular hay cuatro ejes para mí los jóvenes tienen que entrar a la educación popular a la alimentación popular el hambre cero el tema de la vacuna tiene que ser un tema resuelto de inmediato mira yo tú has visto Biden la puerta que ha hecho para mayo te lo digo porque yo estoy mirando los números hoteleros para mayo Estados Unidos está vacunado ¿ya? para mayo con la mejor vacuna del mundo que la Pfizer y que vale 10 dólares pero el señor el señor Biden ha dicho ¿qué país le falta vacuna? me van a sobrar puedo vender o regalar la que me sobre entonces es de locos que el señor Sagasti no viaje ¿no? no hagan la mínima de tener un exceso Rafael pero para hacerte primero vamos a empezar con la pregunta que han hecho aquí Víctor Reyes hace rato y recuerden que lo que donen la pregunta van a ir en la pantalla Víctor Reyes Castañeda dice propuesta de Rafael López Alea en lo económico para Chiclayo ¿cuál es tu propuesta para Chiclayo? bueno estoy tocando mi tierra hermanos en mi área voy a estar en Chiclayo el día jueves yo voy a estar en Chiclayo el jueves voy a estar en Cajamarca el viernes Cajamarca y Jaén este Chiclayo mira tiene varios varios problemas hay transversales a nivel nacional y hay este propio de la zona que es mi tierra donde he crecido justamente en Lambayeque 22 años en mi vida lo que he pasado allá en una hacienda ¿no? entonces el problema de Lambayeque ahorita se diría en los ejes transversales lo común para todo el país muchísima gente sin empleo muchísima gente muriéndose de hambre sin ayuda social los programas Calibarma Prounano funciona ¿no? entonces ahí hay un tema que la gente acomodada clase media peruana que somos 22 millones de peruanos tenemos que ponernos las pilas por favor estoy hablando disculpa disculpa estoy conversando disculpa ¿ya? entonces este tenemos que poner las pilas ahí para ir al auxilio ¿no? de la gente que está sufriendo en este momento segundo gran tema es las tablets la gente quiere tablets ¿no? es un tema que hay que solucionar también de inmediato es la forma que la gente salga pues de la ignorancia ¿no? más en pandemia tercer gran tema es yendo rápido el tema de venezolanos y así con todo duelo te lo digo esta recontrarta de que le sigan reventando la paciencia ¿no? de portar de inmediato venezolanos que quiten la paciencia a cualquier peruano y los reos los robos menores también son problemón en todo el Perú y también en la de Lombayeque ¿no? hay que poner en la cárcel una criatura de 20 años que te roba cualquier cosa un lapicero a la cárcel hermano seis meses para que aprendan pero las cárceles pero las cárceles limpiarla las cárceles que están llenas de reos mafiosos mandarlos al cepa a la selva hermano y dejarlos ahí tirados que se pudran pero las cárceles limpiarlas para que los reos primarios ¿no? se puedan regenerar darle pues clases técnicas ver una cárcel que sea pues una forma de rehabilitación realmente para una criatura que delinque por primera vez y un cuarto un cuarto elemento importantísimo está en el tema de la de la de la vacuna de la vacuna te la pide todo el mundo donde diablos voy la gente ya no quiere cuarentena no quiere nada ya están hartos ¿no? y quieren trabajar ya quieren trabajar cada uno dice yo hago mi cuarentena en mi casa pues yo me estás obligando a mí decir que cuarentena yo hago mi cuarentena en mi casa yo me cuido solo pues ya el estado ya me fue tirado año y medio y me ha dejado una vacuna china que no sabemos cuándo diablo va a venir y y digamos y hay países que dan envidia ¿no? Chile está vacunando Estados Unidos en marzo en mayo termina su vacuna yo ya tengo reservas y con eso acabo Jorge tengo reservas este de hoteles para junio de Estados Unidos yo trabajo en hotelería ¿no? estoy mirando las reservas ya para junio ya vienen pueblos gringos de acá la mitad del turismo que viene a Perú es gringo de Estados Unidos entonces dicen Perú ya están infectados pero yo estoy yo estoy vacunado estoy vacunado entonces ya voy a un país de enfermos ¿no? pero ya pero pero el tema de la mayeque tiene varios frentes y ahí ando al tema ya propio de la mayeque las cooperativas su carrera hermano yo creo que que he sido allá ya no puede ser que estén dejadas por el estado ¿no? a la buena de Dios o a la mala de Dios o a la mala del demonio realmente ¿no? y estén con grupos mafiosos gente que tipo Los Oviedo gente que mata gente han matado 40 personas que son amigos míos que han crecido conmigo están muertos ahorita entonces el tema azucarero es un gran tema para mí la solución va a que digamos se reconozca que la empresa está quebrada ¿ya? que hay una reducción de capital a cero que los nuevos propietarios sean lo que eran antiguamente los cooperativistas ¿ya? y que el estado en su rol digamos subsidiario que está en la constitución organice una asistencia inmediata con un operador internacional de azúcar de azúcar que sepa manejar tipo Manuelita que funciona perfectamente en ahí nomás en la libertad no hay por ese problema se armó bien ese es un gran tema es un gran tema otro segundo gran tema en la Mayeque Solmos ¿ya? que está metido Odebrecht ¿ya? ahora sigue ahí y sigue recibiendo plata ahora hay que largarlo el Perú una buena vez hermano ¿ya? ahora mi sorpresa ahora vengo de Cusco en Cusco todavía está Odebrecht haciendo el hospital Lorena ¿no? y haciendo la vía de evitamiento de Cusco por favor pues es un descaro es un descaro es un descaro siguen contratándolo siguen contratándolo pero pero digamos ahí Olmos segundo gran problema para mí Olmos al menos de la Mayeca gran problema dos problemas tercer problema de la Mayeque la Mayeque es una ciudad mayoritariamente comercial al chiclayano al americano se le llama fenicio del norte esa es la chapa que tenemos los grandes comerciantes yo también soy comerciante yo nazco de ahí yo vengo de ahí soy una persona que está acostumbrada a hacer negocios ¿no? desde niño entonces porque ese es el ambiente diferente a Piura en Piura la gente es más lenta más dormida no se le ocurre no es tan vivo el chiclayano es mosca el chiclayano que ve la oportunidad rápido que hace business entonces el chiclayo ¿qué habla del problema? tema crediticio hay un problema la gente está ahorcada ¿no? porque tiene un problema de deuda que no puede pagar ¿no? y no hay nadie que por una sola vez yo soy banquero dé a los bancos la posibilidad de reestructurar a cinco años de una buena vez ¿ya? un problema que viene arrastrándose mes por mes ¿ya? y no provisionar es un tema técnico Jorge tú me entiendes no provisionar porque en Perú ¿qué pasa? si tú te demoras tres meses para pagar una deuda estás obligado a provisionar cien por ciento de la deuda y pasar la pérdida en el balance de la empresa ¿ya? entonces por esta única vez porque la deuda no es culpa del deudor chiclayano ni lambayecano yo una buena vez pasar las cinco años y reconocer en el balance ¿no? que es un problema de largo plazo no de capital de trabajo no de corto plazo ¿no? entonces el gran problema de chiclayo ahorita si me dices ¿qué le preocupa a la gente? es la deuda ¿no? perfecto ¿y qué le preocupa a la gente? déjala chambear hermano en cuaresma en cuaresma en cuaresma en semana santa querían trabajar sí querían trabajar y les han rejodido la semana santa porque yo te digo las iglesias si quieren déjala cerrada déjala cerrada pero la gente quería trabajar igual en Tacna en Tacna cerrada la frontera con Chile y la gente está pues muerte cúmera Rafael te voy a pedir con todo cariño que las respuestas sean breves pero concisas para que todas las personas tengan posibilidad de preguntar tú hablas que tiene que ser consecuente por ejemplo tú hablas de que Odebrecht como yo lo pronuncio Odebrecht nos encanta cuando dices Odebrecht la gente le gusta mucho como pronuncia Odebrecht 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 ok es una empresa corrupta y todo pero por ejemplo tú no estás a favor de la ideología de género ¿verdad? tú estás en contra de la ideología de género pero hay una pregunta que hace Propiedad Privada que es una libertaria también aquí en redes y es la siguiente ¿qué vinculación tienes tú con Soros? porque una de tus empresas habría estado vinculada con Soros con acciones eso no es eso es verdad primero y si es verdad ¿no hay una contradicción en ello? muchas gracias han sacado hoy día creo ¿no? sí y están tan desesperados que no saben qué hacer conmigo la siguiente es que me maten hermano tengo amenazas de muerte ya desde Quito tengo 40 personas sobre el Estado resguardándome la vida ¿no? y mañana tengo una caravana por atevitarte me dicen que no vaya igual voy a ir tú me conoces a mí no me voy a poner ni chalequito ni nada ahí nomás si quieren dispararme que me manden que me maten yo no voy a parar de hablar yo hablo y cuando me enfrentaba la vida he enfrentado frontalmente a todo ¿no? entonces este ¿qué pasa ahí? la pregunta ¿cuál era? perdón la pregunta es la vinculación ya tienes tú con Soros a ver hermano yo soy banquero y tú también creo que sabes algo de finanzas ¿no? con una empresa está listada en bolsa como Perú Hall de Turismo que es una empresa que es propietaria de muchas propiedades tipo Compupala o tipo este hoteles que son los mejores hoteles del mundo dicho sea de paso ¿no? está listada en bolsa yo puedo entrar en bolsa y comprar las acciones que me dé la revenda gana yo puedo comprar mañana acciones de no sé pues de Banco de América si me da la gana o comprar acciones de de la Ford Motor Company o de de Huawei o de Samsung o de en bolsa tú tienes cualquier persona está listada en bolsa se transa libremente y Zorro no actúa tampoco de manera este directa él tiene fondos que maneja terceras personas es un multimillonario mundial si él ha visto mi humilde empresa hermano como una posibilidad de tener un un porcentaje en el año 2007 he estado revisando que ha comprado entonces no sé pues es una estupidez ¿no? que compra acciones en la bolsa de valores de un tercero ¿no? que tiene un 1% o 1,5% de una empresa mucho más grande entonces es una estupidez de gorrito hermano no tienen ni que hacer ya perfecto pero yo pero también te quiero decir una cosa una cosa es el Soros del año 2007 ¿ya? y una cosa es el Soros de ahora de López Ossay ¿por qué? porque 2007 Soros tenía no era tan claramente ¿no? un tipo que atacara pues la vida la familia ¿ya? para mí Soros en este momento ya sacó la máscara hace más o menos 10 años ¿no? que Open Society comienza ya en todo su furor ¿no? a promover el aborto y a promover la destrucción de la familia en el mundo entonces pero el 2007 ¿qué diablos iba yo a hacer? pues hermano si tengo más de 5.000 o 10.000 accionistas con una empresa listada en bolsa para estar mirando ¿no? quién es accionista y quién no o sea en ese momento Soros se veía bien te cuento en 2007 tener a Soros comprando acciones de su empresa en bolsa pero no es que yo tenga un vínculo con Soros pues directo en la bolsa de valores justamente una de las fórmulas de la bolsa de valores es que tú no conoces quién es se llama accionario difundido difundido el ABC pues de la bolsa de valores es la primera clase perfecto perfecto quiero ir por favor nuevamente insisto en que las respuestas sean las más cortas y puntuales posibles para que hagan muchas preguntas yo voy a ir con un tema que yo tengo yo sé que me corro de debates de ningún debate me he corrido ya dice que no ha sido el debate de ir a San Marcos a ver San Marcos es una trampa San Marcos yo no he estado invitado no tengo ninguna carta de invitación nadie puede decir yo estaba en Cusco acorde del avión estoy en tu programa cansadísimo pero estoy cumpliendo contigo no estaba haciendo campaña en Cusco he hablado 18 horas el día de hoy 18 horas el día de ayer y aquí estoy dándote la cara yo no tengo ningún problema pero o sea pero San Marcos no puede ser pues de dónde diablo me sacan esa invitación ya pero vamos a este punto que es lo que yo te escribí y no me quedé pero no puede ser porque te metan en un evento sin invitarte pues ya queda claro que no hay una carta de invitación si mi plan de trabajo está que estoy en Cusco como diablos me van a poner sin mi autorización en una lista de debates con no sé quién pues no sé quién Rafael Rafael yo quiero ir a un punto muy claro contigo y esto es este es el motivo por el cual yo así como dije públicamente que iba a votar por ti esto esta pregunta esta expresión que te hago es absolutamente sincera algo que me preocupa de tu alianza con los reservistas yo conozco historia y por algo he publicado un libro sobre historia y aprovecho a los que ven que pueden comprar mi libro Perú y Chile historia de la enemistad así que de historia conozco y conozco mucho y los reservistas algunos no pero en su gran mayoría son resentidos con el tema usan el tema patrióticos por resentimiento dos son en su gran mayoría no todos pero en su gran mayoría son velasquistas tres son indigenistas cuatro son anti-chilenos cinco son los que salen a las calles con megáfonos diciendo que se vayan los venezolanos que se vayan los venezolanos y seis algunos de ellos son incluso no todos como si tengo claro pero algunos pocos son pro-antauro no todos la minoría la minoría pero son pro-antauro y a mí me preocupa esa alianza Rafael y quisiera puedo aclarártelo aclarártelo pero quiero terminar pero quiero terminar quiero terminar permíteme esto a mí me hace absolutamente tutudiar en mi voto para ti porque si si se esta alianza me preocupa me preocupa puedes explicarla primero puedo ir corrigiendo tus expresiones porque parece ya la parece Mónica Delta ya este tampoco 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 es así pues tan temprano te está poniendo así por gusto claro te diría una metralladora mira alianza no hay papá ya no hay alianza de nada yo lo que estoy he incluido en el plan de gobierno que yo mismo he redactado juntamente con con esta persona porque he sido en el plan de gobierno más de 10 años yo si noto que hay muchas facilidades en lo que te estoy diciendo primero los reservistas vienen muchísimos de la guerra con Ecuador donde hubo mucha gente muerta sin ningún reconocimiento de nada muerta por chuchupes inclusive ya no sé la cantidad de muertes que ha habido en el 95 en la guerra con Ecuador que fue en el 90 pero eso no fue una guerra fue un conflicto armado no fue una guerra no fue una guerra para muchos reservistas de esa época hay muchos reservistas mucho más joven también ya yo he visto reservistas desde que te digo 25 años 26 años 27 años hay un un conjunto de peruanos que son ya cerca de 200 mil de los cuales para aclararte la percepción que tienes es falso la percepción hay Altauro tendrá pues 100 gatos yo los tengo contados porque los he recibido muchas veces durante los últimos dos años esta gente me dice usted tiene su plan de gobierno la reforestación nacional es un plan de trabajo masivo para esta grave crisis que se nos viene para el mundo de empleo masivo le digo señores ¿sabes qué me pidieron en la primera reunión? te voy a decir el primero me pidieron una jubilación una jubilación no sean pues también no se pase jubilación ¿qué ya tienes tu compadre? 38 años no friegue pues jubilación no algo propio para tu estado castrense son gente que son militares y están acostumbrados a hacer su campamento militar en la selva y a vivir rodeados de chuchupes y sobrevivir cosas que tú no podrías hacer y yo tampoco entonces pero les gusta esa vida pues hermano hay gente para todas en esta tierra ¿no? entonces yo les digo señores yo lo que les puedo ofrecer en el plan de gobierno es ir a reforzar la selva alta que es la más la más fregada de todas donde está llena de chuchupes llena de jergones que conozco perfectamente ¿no? entonces les digo señores yo los invito a esto a la reforestación de Perú y a incluirlos en el presupuesto de la república para que ustedes tengan una un sueldo mínimo en el cual puedan ir a reforestar la patria que hay 2 millones de hectáreas deforestadas en la selva en la selva alta entonces o sea tú le vas a dar chamba tú le vas a dar trabajo chamba hermano lo que es el trabajo como medio Perú ¿no? o más ¿por qué? y un poco más le ponías un alfombro o sea hiciste toda una parafernalia ahí en Lima le pusiste una silla yo llegué mira yo llegué de viaje y me invitan a esta estupidez ¿no? este en la cual me encuentro una silla blanca y una banda presidencial y dije no es una tontera mejor me paro nomás ¿no? y les hago pues un juramento ¿no? un juramento de servir a la patria en lo que es un castrense un militar ¿no? en lo que es la reforestación nacional también me pedían otra cosa muera la corrupción ojito la tienen clara muera Odebrecht también lo tienen clarísimo ¿no? no me dijeron no me dijeron nada de Velasco no me dijeron nada de Velasco tú sabes tú sabes de empresa yo sé historia tú sabes de empresa yo sé historia conozco historia mucho mucho pero ponte mi caso ¿qué diablos me interesa a Velasco? para mí fue el inicio de la destrucción del Perú no me interesa a mí me interesa una gente que es un colectivo que quieren trabajar que están poniéndose de hambre y que nadie le reconoce nada ¿y por qué borraste el Twitter donde decías gracias a sobre el Frente Patriótico de Virgilio Acuña ¿lo borraste? lo borré porque me engañaron pues ahí recibí una información falsa ¿no? yo había hecho mi alianza más que alianza mi compromiso hizo con ellos de darle chamba ¿no? combatí la corrupción y otro tema que me pidieron ese día fue el tema de decirle en el Poder Judicial a la jueza corrupta que dejó al lagarto este libre ¿no? decirle en su cara decirle oiga métalo preso ya fueron tres temas que tocamos en un acto público yo no tengo condenada a nadie ¿no? y eso me parecía justo o sea que el lagarto que nos ha metido en el peor problema en la historia de Perú el lagarto este vizcarra ¿esté libre? no ese fue un grito de guerra enfrente al Palacio de Justicia el tema de corrupción la tiene clara la tiene clarísima en eso comparto sus valores el tema de quieren trabajo es normal pues si son castrenses ¿dónde vas a encontrar 200.000 peruanos que puedan vivir en la selva en campamento militar rodeado de jergones me interesa ese colectivo me interesa para el desarrollo de la patria me interesa ya pero en los futuros temas de desconfianza pues cuida más tus redes porque eso eso no te puede seguir jugando en contra al final no pero en una campaña política hermano lo que mira como soy el único candidato que no tiene vínculo con Odres y es clarísimo ¿no? porque tienes el señor Hernando de Soto ¿no? que tiene al señor que trajo a Odres a Perú con todas sus letras te lo digo el señor Miguel Vega Alvear el presidente Capebras el señor trajo a OAS a Odres y a toda la porquería brasileña el señor ha filmado todos los acuerdos con Odres que están destrozando al Perú nos han robado ochenta mil millones de dólares a mí no no hablemos así soy el único que dice claramente a las dos de la tarde el 28 de julio se me larga a Odres de Perú y se le perdió una multa administrativa por decir eso tengo en contra a la presa mermelera ¿no? que vive de tu plata y la mía ¿no? tengo el grupo del comercio que viola la constitución y tiene el ochenta o noventa por ciento entonces estoy hablando claro me estoy enfrentando a una mafia una mafia ¿dónde está eso? tres elementos acá está Venezuela ha metido en la campaña de la Mendoza le ha metido 8 millones por lo menos ahí estoy mirando todos los anuncios que tiene la Nación no es posible esa plata esa mujer nunca ha trabajado en su vida oye está Venezuela ha metido en Perú está metido el tema de de Odebrecht que sigue sigue operando en Perú sigue recibiendo dinero en Perú y es el tema de la concentración de medios que también es un tema ilegal en Perú que viola la constitución hace rato ¿no? entonces aquí se han juntado todos y el único que habla claro soy yo pues yo tengo yo las cosas que pienso las digo no me las guardo pero soy cobarde perfecto Rafa vamos a responder rapidito acá Yanit Pomalaza pregunta ¿qué piensa el presidente de El Salvador Bukele de El Salvador es un referente para ti o sea para usted para él pregunta ¿por qué se corre los debates y entrevistas? respóndele con libertad a ver primero al mayor Bukele ni sé quién es ¿ya? no me interesa yo soy Rafael López Aliaga y yo creo que he hecho mi vida muy distinta pues a un mayor Bukele ¿no? no me interesa para nada el mayor Bukele no empiezo ni conocerlo ni ni referente para nada ¿no? y menos en El Salvador ¿ya? no me interesa yo tengo otros referentes en el mundo Winston Churchill me gusta la persona que le dieron un país quebrado ¿no? y que salió adelante un país que he hecho puré diciendo la verdad como es lo que estoy haciendo yo ¿ya? y correrme de debate no me acuerdo de ningún debate yo en el caso de Mónica Delta Mónica Delta me invitó mucho antes que el Canal 4 de Porquería ¿no? el Grupo de Comercio me invitaron a un debate pero yo tenía un compromiso con Mónica Delta que tú viste que no fue un compromiso fácil ¿no? la mujer me puso una trampa yo no yo no yo yo tengo palabras yo le dije a Mónica Delta voy a ir a tu programa ella me llamó y me dijo vas a hablar del plan de gobierno ¿qué plan de gobierno? tan desesperado porque él claramente sabe que la mermelada se le sacaba a Canal 2 también se le acaba entonces el tema el tema que yo me sentí sorprendido por Mónica Delta porque la conozco no dije qué rara mujer que me saca un tema distinto a lo que hemos quedado ¿no? y me ha hecho perder un debate por respetar mi palabra mejor hubiera ido el debate en todo caso para la pero bueno y a las 9 de la noche tenía otro otro compromiso pactado tres semanas antes con Rafael Rey para poner el plan de gobierno que es lo que me interesa ¿no? pero yo no me corro del debate de nadie ¿no? ¿sigues sigues sigues con la intención vana y absolutamente estatista de querer intervenir la banca privada? ¿sigues sosteniendo eso? ¿cuál? no te entiendo no te entiendo tu propuesta de de que el Estado eh obligue a las a los bancos privados a dar un eh a que el banco privado no que el Estado que el banco privado a los 6 meses entregue un bono de buen pagador y que hayan límites de la tasa de interés ¿sigues con eso? eso funciona en Estados Unidos o sea el hecho el hecho que el hecho que funciona ya no quiere decir que que esté bien o sea no 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 pero yo creo que hay hay deyes en tisura en el Perú y en el mundo y acá los efectuados de la ley de tisura por ejemplo si yo te presto a ti al 20% ¿no? que es superior a la tasa activa promedio de la banca este tú puedes decir dos cosas conmigo denunciarme penalmente por usurero y puedes en lo civil desconocerme la deuda eso lo conozco por mi mi campo ahí sí estoy metido en mi mi campo ¿ya? entonces yo digo si los bancos tienen una excepción por una ley de que sí pueden ser usureros en el Perú y cobrar 300% a la gente más pobre del Perú yo creo que el argumento técnico por el tema técnico que tú no conoces tú eres muy buen historiador yo soy vaquero ¿ya? a los seis meses y yo el argumento se lo quito una persona me paga seis cuotas ¿ok? al 300% sacarle el ancho seis meses a una gente pobre seis meses me demuestra ¿no? que está cumpliendo con el tema de pagarme seis cuotas sacándose el ancho carísima leonina usurera a los seis meses tiene derecho a acogerse a la ley de usura a la ley anti-usura del Perú que está normada es lo mejor lo que te había comentado de tumbarte la ley de bancos para abrir el mercado bancario ¿no es mejor eso Rafael? mira si tú quieres creer este ficciones ¿no sabes cuánto te demora un banco? te quiero contar mi historia yo traté de hacer un banco en Perú un banco internet en el año 99 me pidieron coima hermano ¿ya? desde aquí hay bastante corrupción que tú no conoces pues no estás metido en esto real entonces vino una coimaza para sacar un banco que ya estaba listo para abrir las puertas de un banco internet que es el softbank yo el año 99 vino la gente de Montesinos a pedirme plata lo mandé a rodar ¿ya? y tienen que despedir a 300 personas que ya estaban contratadas todas con su oficina lista para empezar a operar entonces aquí hay una mafia de cuatro señores que dominan la banca y no permiten la competencia entonces es un mercado que tiene mafias que no permite que haya competencia no me vengas después a hablar de ficciones ¿no? de ficciones claro no, no, no no, no, no tampoco me chicané no, no, no es una ficción se puede hacer porque hay mercados libres bancarios como Panamá no me digas que no se puede hacer falso estás totalmente equivocado no has vivido te faltan 30 años de vida a ti a ver pero no te pongas tranquilo, tranquilo no te pongas bravo tranquilo no, pero es que está mintiendo ¿no hay mercados libres en Panamá? mira hermano Panamá es envidiable bancario banquero en Panamá por lo menos habrá 50 bancos ¿ya? ahí ahí sí aplica lo que tú me dices ¿ya? ahí aplica perfectamente porque hay competencia ¿sabes cuánto vale? ¿sabes cuánto vale una tasa de interés hipotecario en Panamá? 5% al año ¿sabes cuánto vale? ¿sabes quién te fija la tasa acá? 4 bancos pero tú me estás dando la razón entonces pues tú me estás dando la razón si en Panamá se puede tranquilo, tranquilo tranquilo déjame hacer la pregunta déjame hacer la pregunta no, estás mal ahí pero déjame pero déjame hacer la pregunta no te sufures tienes que aprender a escuchar también si en Panamá funciona ¿por qué acá no? somos de Marte somos de Melma ¿de dónde somos? ¿por qué acá no se podría hacer? no entiendo corrupción corrupción ya pues elimina la corrupción con lo que estás proponiendo tú y te tumban la ley de bancos y abres el mercado ¿cuál es el problema? ¿por qué no se podría? porque va a demorar yo tengo un problema en este minuto en este minuto tengo un problema de gente que está siendo abusada por usura ¿ya? entonces temporalmente temporalmente tengo que dar una solución a la pobre gente que está siendo digamos explotada por la usura bancaria entonces al buen pagador ¿no? le doy un premio digo usted está protegido por una ley anti-usura y usted no le puede cobrar más de no sé 30% al año ¿ya? porque es buen pagador justamente se ha ganado ese premio el buen pagador pero pero en paralelo yo estoy de acuerdo contigo en paralelo poner un régimen que sea totalmente de competencia bancaria que haya no si Panamá hay 50 bancos Jorge yo conozco Panamá perfectamente si en Panamá hay 50 bancos en Perú debería haber pues este 200 bancos por lo menos un banco en cada esquina pero no hay pues yo no puedo hablar de una tú si estás a favor de que en el futuro mientras eso llega vas a usar esto pero por eso hay un tema de cuando tienes un problema tienes dos dos enfoques el corto plazo y el mediano y largo ¿ok? tú ¿cómo corriges el corto plazo? es como un cirujano cirujano tienes que operar hermano tienes que hacer cuchillo ¿ya? entonces ¿cómo solucionas de inmediato la injusticia que estás viendo? poniendo un bonofador temporal temporal ojo la solución es la que tú dices que haya competencia pero yo yo he jugado en la cancha yo no soy teórico en la cancha de Perú poner un banco es complicadísimo pero hay que tumbarse la ley de bancos como tú bien dices tumbarse la ley de bancos para que haya cualquiera ¿no? y ponga un banco mira si es un banco of America o es un banco Banco Tokio o un banco rankeado mundialmente triple A ¿por qué le ponen tantos requisitos? te demora casi 5 años para abrir un banco acá ya 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 está bien vamos a otra pregunta en esta parte estoy de acuerdo contigo Jorge hay que abrir hay que abrir el mercado ¿no? ¿por qué? ¿sabes cómo se llama eso? la barrera de acceso la barrera de acceso ha venido con la espada desenvainada ha venido con la espada me quieres cortar la cabeza a mí injustificablemente no sé por qué estás tomando ahorita aquí estás tomando un hay a Red Bull porque Gatorade Gatorade porque por ahí habían dicho que han estado maleteando ¿eso es verdad o no? ¿qué nos tienes que decir? a mí no me interesa en realidad a mí si tienes a mí no me interesa mira si la única delta a ver no gracias por tocar el punto es que eres parte de la de toda la de la percepción de esta gente de porquería ¿no? yo no soy parte de eso ¿por qué me metes a mí ese cupo? ¿por qué me metes a mí? no entiendo por qué quiero aclararlo o sea que yo he tenido una intervención policial ¿no? este que me han llevado a sacar sangre y me han sacado sangre pero ¿cuánto me salió que tenía alcohol? punto 17 ¿no? y yo creía sinceramente en el momento de la delta le dije yo creo que es menos que punto 20 ¿no? pero resulta que era punto 5 el límite yo he estado pues a un tercio punto 17 es un tercio punto 5 ¿no? entonces la mujer dijo pero punto 17 muchísimo le dije ¿qué le pasa? no entiende la matemática esta mujer porque punto 17 es menos que punto 5 ¿no? claro, claro eso es todo eso es todo entonces hace todo un escándalo por eso yo le digo a Mónica Delta oye mamita ¿puedes leer todo el expediente? porque la media verdad es mentira la intervención se dio que me llevaron me hicieron perder una hora de mi vida me hicieron perder una hora de mi vida me fui a sacar la sangre salió que tenía punto 17 le dije al señor por favor déjenme mi brevete y me largo así de simple pero está por escrito la mala leche de Mónica Delta es decir la media verdad ¿por qué? ¿qué le costaba llevar todo el expediente? si eran cuatro páginas claro, claro no hay problema con ello ahora tú hablas de las vacunas constantemente pero yo quiero hacer una consulta ¿tú vas a obligar a los peruanos a vacunarse todo? ¿va a ser obligatoria la vacuna? imposible imposible yo no puedo si yo mismo no confío en la vacuna china yo no me voy a aplicar yo personalmente la vacuna china no me la voy a aplicar ya le tengo unas dudas tremendas de esa vacuna y hasta por dignidad si China ha sido el que ha permitido que el virus salga de Wuhan a Italia y luego venga todo el mundo ¿no? entonces yo digo ¿para qué? yo prefiero buscarme cuando vaya posibilidad una vacuna tipo Pfizer toda mi familia que esté en Estados Unidos se ha vacunado ya ya pero así sea Pfizer o sea la que sea no va a ser obligatoria ¿no? no va a ser obligatoria porque tú no puedes obligar a nadie hermano a nadie por eso pero tampoco vas a condicionar en tu gobierno o sea si tú no te pusiste la vacuna no puedes irle por ejemplo no puedes entrar a un supermercado no puedes viajar no puedes asistir a una posta médica no va a ser condicional es quitar libertad yo soy amigo que a mí me respete y a ti te respete y eso te lo digo con todas sus letras pero que con todas sus letras pero si llega si llega una vacuna mira una cosa que yo veo claro es que el 28 de julio y como están las encuestas de ahorita Jorge te digo una cosa mañana vas a comprar tu periódico ¿ya? porque esa es una encuesta que valida lo que yo estoy recibiendo yo tengo mi propia encuesta del exterior que me van midiendo cada semana que está pasando en Perú y en cada apartamento yo una estrategia en cada apartamento que voy no es por las curas porque puedo subir mi votación porque hay personas que tienen un pensamiento afín al mío ¿no? entonces este la data que yo tengo ahorita que estamos encima del 20% ¿ya? a nivel nacional entonces este claro eso mueve todo el cotarro pues mueve todo el cotarro pues claro estoy enfrentando a Odebrecht estoy enfrentando a la gente de los medios mermeleros ¿no? me estoy enfrentando a un club de la construcción mafioso ¿no? estoy enfrentando a todo el mundo y nadie dice nada ni un candidato dice absolutamente nada de estas cosas que están mal en el Perú ¿no? me estoy comiendo el peito yo solo ¿ok? pero claro la gente se da cuenta la gente más pobre te dice señor López Aliaga queremos agua queremos comida queremos la vacuna queremos trabajar en Semana Santa que han puesto esta restricción queremos trabajar entonces la vacuna no puede ser obligatoria para nadie pero debe ser accesible el que quiera yo si quisiera vacunarme perfecto yo quiero saber algo tú dijiste en una entrevista creo que con Jaime Bailey que tú habías entrevistado a 500 personas para elegir a tus candidatos ¿verdad? al congreso y por ahí salió una tipa que no sabía ni dónde estaba parada de Cerro de Pascos si no me equivoco y que la sacaste inmediatamente ¿verdad? tú también entrevistaste a tu a tu vicepresidenta también tú la entrevistaste antes de poder elegirla yo fui a Arequipa a Nelly a Nelly Mendoza te estoy hablando a Nelly Mendoza a buscar a buscarla ¿no? pero a pesar a pesar de las declaraciones que ella tenía porque ese video creo que es antiguo en el tiempo yo la fui a buscar antes de presentar la plancha presidencial ¿ya? fui a buscarla porque tenía muy buenas referencias de ella ¿no? una mujer que tenía casas de acogida que a mí me interesa ¿no? para mujeres maltratadas ella tiene una iniciativa privada muy importante en casas de acogida es una mujer muy preparada ¿no? estudia muchísimo pero hay ciertos temas que yo le dije a Nelly no, no puedes tú hablar así o sea el tema de la abuela Terruc algo así ¿no? o sea cuando ella misma no es abuela Terruca o sea Nelly tiene dos hijas que son profesionales ¿no? y ella misma es profesional o sea no tiene un término un cliché que le dije Nelly yo no me siento tranquilo contigo te lo digo todas sus letras yo me reuní con ella en Piura ella fue hasta Piura y le dije voy a estar en Piura voy a estar hablando una hora contigo sobre este tema tú me corriges esto porque si no yo no puedo seguir contigo porque yo no pienso así mi mamá fue la primera y voy a contestar la pregunta también de Gerardo López ¿ya? Sí 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 la dejo la dejo vamos a contestarla también ¿ya? déjala ahí déjala ahí tranquilo entonces me vas a dar orden ese mi programa no te preocupes yo lo voy a dejar ahí tranquilo no para no borrarla no no ningún tema en el aire ¿ya? ahí está ahí está no tengo ninguna orden solamente me estoy insultando es una broma es una broma es una broma tranquilo entonces este quiero dejarlo como evidencia ¿no? de este caballero yo lo respeto es su opinión y voy a respetarla también respeto a tu no pero pero en el tema anterior de Aneldi que se llama justamente eh yo le dije mira mi mamá ha sido la primera eh químico una de las primeras químico industriales del Perú en San Marcos enamoró de mi padre en San Marcos uno de los primeros químicos mujer una mujer en mi época de mi mamá pues que entrar a San Marcos era rarísimo ¿no? estudiar química para ser ingeniero pero mis alumnas de la UNI las mejores alumnas son los mejores alumnas son mujeres son las que tienen dos notas 19-20 son las que mejores de poño tienen entonces no está pues en la época está fuera de foco sus comentarios de la abuela aterruca esto eh que no va ni con mi familia ni con mi formación ni con la formación del partido ni con la formación de ella misma entonces Nelly ¿qué te pasa? le digo no, no, no no te entiendo no te entiendo lo que hablas y tienes que rectificarte en estos temas pero bueno yo le pedí por favor pon tu cargo a disposición me dijo que sí pon tu cargo a disposición ¿ella sigue siendo tu vicepresidenta? ¿sigue siendo tu candidata? mondial no yo lo que he hecho ya es sacarla de la campaña completamente no, no es que es muy ¿sabes qué pasa? yo no aguanto que me digan una cosa ¿ya? y después me la cambio en Piedra quedó conmigo en poner su cargo a disposición y seguir ella con su candidatura que ella es la número 2 en Arequipa y ya votarán por ella sí o no pues no embarrarme en la campaña que me ha costado tanto con un pensamiento pues absurdo que yo no entiendo ahora ese término no lo entiendo hasta ahora le doy vueltas bienvenido bienvenido a la política siempre se te va a escapar por ahí a uno tienes que tener más cuidado Gerardo López pregunta votar votar se quiere con B no se quiere con V V es sufragar con B es de votar votar a Odebrecht no es proteger a tu amigo Castañeda si votas al delatador el coimeado sale libre de polvo y paja anticorrupción o escoger bando uy la pregunta está picante no está interesante no lo que estamos haciendo nosotros es que los juicios continúen hay un acuerdo de colaboración acuérdate un acuerdo de colaboración en el cual ya la gente ya está procesada ya se tienen todas las pruebas de evidencias que ni la dio averiguo bien tú que eres historiador y tú lo tienes más claro ¿no? el tema de ¿de dónde vieron las pruebas? de Estados Unidos ¿no? ahí saltó el tema de Ecuador y de Ecuador de la de la el DROUS hiciste todo el sistema DROUS de información confidencial vino de Ecuador no fue no fue que que ahora por nuestra linda cara nos dieran la información han tenido que dar la información porque venía por todos lados vino de Ecuador y antes de Estados Unidos ¿no? el señor Castañeda mira que si es si es delincuente que se pudre en la cárcel hermano yo no yo no lo protejo es un amigo mío sí yo no soy mal amigo tampoco pero si es delincuente y un juez lo sentencia que se pudre en la cárcel como todo delincuente no no es un tema tanto así mira tanto así que el acuerdo con ellos no se puede romper no se puede romper porque ya tiene una cosa juzgada y hay un acuerdo que es cosa juzgada que no ha sido apelado ese acuerdo únicamente se puede en lo económico mejorar las condiciones para Perú en lo económico que es que no nos pueden robar pues 80 mil millones de dólares que es mi cálculo que nos han robado en los últimos 20 años y pagarnos 200 millones de dólares pues en cómodas cuotas de 15 años 200 millones contra 80 mil no hay una distancia muy brava hay una pregunta que te hicieron que te hicieron hace un momento disculpa que te corte tenemos que avanzar en la pregunta anterior te hicieron sobre sobre litio tú habías tenido un comentario sobre litio crear una una empresa nacional estatal de litio no corrígeme para terminemos esto está ¿me han entendido lo de Gerardo López? todo todo tranquilo tranquilo estamos entendidos ya entonces está el tema uno el tema de litio yo lo que estoy planteando es lo siguiente ir a ver al señor dueño de Tesla ¿ya? el dueño de Tesla que es Elon Musk que es uno de los multimillonarios más grandes del mundo ¿no? que está comprando por si acaso ya te cuenta que yo soy financiero yo reviso todos los días los temas de acciones en el mundo a mí me ha sorprendido mucho que Elon Musk es un multimillonario donde lo ubicas el dueño de Tesla los autos eléctricos de litio ¿no? y de manganeso del mundo el dueño el número uno del mundo es Elon Musk y está mirando Perú está comprando acciones la mayor parte casi el 90% de una empresa que se llamaba antes Yellow Cake en Puno porque en Perú tenemos el reservorio la reserva más grande de litio del mundo ¿ya? entonces y la más pura y la más rica entonces hay una empresa muy grande o más grande que Yellow Cake que ya ha comprado Yellow Cake que se llama algo así como Litium America ¿ya? ¿quién está comprando esas acciones en bolsa? el señor Elon Musk el dueño de Tesla el que hace los autos eléctricos que va a ser el estándar mundial en el año 2030 autos eléctricos ya no va a haber autos a gasolina ni a petróleo ni a gas licuado nada autos eléctricos del año 2030 es la norma mundial entonces digo yo como presidente y también como mi vena de empresario ir a verlo ir a Estados Unidos el presidente pide una cita con Elon Musk que es un tremendo personaje mundial y dice el señor Elon Musk por favor hagamos un acuerdo con usted venga e invierta en que Perú no exporte más litio crudo ¿no? y más bien las baterías de litio para el mundo se hagan en Puno en la misma zona de producción ¿no? y en Tangna y en Moquegua ¿no? teniendo tremendas bahías de 20 metros de profundidad que son espectaculares para exportación tener las zonas francas para hacer ahí los autos para el mundo pero Elon Musk múdese a Perú es lo que esa es mi visión empresarial ¿no? perfecto no quiero hacer ninguna empresa estatal de nada hermano o sea no no por favor no vayas a usar de nuestra plata para crear una empresa estatal que al final lo que va a generar es un perdón si tienes si tienes el mercado moviéndose el mercado está moviendo el señor Elon Musk está comprándose el 100% de las opciones de la empresa que es propietaria de esos yacimientos que existen ahora en Puno en buena hora hermano en buena hora que esté interesado por Perú y nos da una oportunidad de ser el líder de exportación de batería de litio que es una batería si no la has visto son baterías de 4 metros cuadrados son unas baterías de 2x2 ¿no? entonces digo hay que animar a este caballero hay que decir que venga a Perú que ponga un Puno para crear un empleo masivo en Puno en lo que es batería de litio y tener abajo en la zona de Moquegua y Tacna zona del ensamblaje de autos de eléctricos y ser potencia mundial en autos eléctricos tenemos todos para hacer esa jugada ¿no? sobre las criptomonedas rapidito ¿legalizarías las criptomonedas como pregunta Luis o el Bitcoin? sí, claro yo creo que en este momento ya es algo innegable hay tarjetas de débito y crédito de Bitcoin y es una genialidad ¿no? entonces ¿cuántos cientos de criptomonedas tienes tú? ¿tú cuántos Bitcoins tienes? yo no no he comprado tanto Bitcoin he comprado Ethereum mmm Ethereum ya porque me pareció que estaba a un precio menor en su momento ¿no? pero no sé si me queda algún saldo pues si he ganado buena plata si lo compré muy barato ¿no? y después ahora se ha disparado pues entonces la orden venda pues yo tengo mis ahorros también en criptomonedas ¿no? perfecto la pregunta de Félix María Esteban Prado pregunta ¿te tocó el reactivo a Perú? ¿lo cobraste? ¿estás de acuerdo en política de subsidio de empresas? buena pregunta sí buena pregunta pero ahí me agradezco la pregunta también por lo siguiente que yo digamos dice te tocó reactiva Perú lo cobraste yo no he cobrado nada ¿ya? yo como Rafael López no necesito ninguna reactiva de nada yo para sacar mis empresas adelante ¿no? en hotelería sobre todo en trenes de hoteles lo que he hecho es endeudarme a 10 años ¿ya? con 2 años de gracia que es lo que estoy planteando para todo el Perú ¿no? entonces que que haya 10 años o 8 años o 5 años no sé depende del sector pero yo lo que he hecho es endeudarme por 60 millones de dólares no, pero no no cambia la pregunta para poder es que si no se van a borrar las demás ¿está bien? la pregunta que hay es la siguiente yo he tomado ya y lo que he pedido es no para mí para un colegio sin fines de lucro como se traté de explicar a Mónica Delta que se llama Los Álamos que tiene una disminución tremenda de alumnos ¿no? para pagar los suelos de los profesores esa institución sin fines de lucro o sea no, yo no tengo utilidad yo he donado dinero como te he explicado con alguna otra oportunidad he donado mucho dinero mucho patrimonio para hacer colegios de media escala y de extrema pobreza y hacer más cosas he hecho bastantes cosas de donación en mi vida pues parte de mi fin en la vida así me siento bien ¿no? con lo que hago entonces este lo que me ha sacado es un infundio pues me ha sacado es un infundio de que yo estoy sacando este Reactiva Perú para mí yo estoy criticando Reactiva Perú que no ha llegado tu empresa no ha recibido tu empresa no ha recibido plata de Reactiva Perú tus empresas empresas en las cuales yo he sido accionista no ¿ya? yo he donado muchas de mis empresas a entidades y fines de lucro justamente por la campaña electoral o antes ¿no? es una política que tengo ¿no? pero en una sí en una sí te tengo que decir que sí porque el colegio Los Álamos y más había tres colegios estaban bastante mal por la pandemia ¿no? para pagarle los sueldos a los profesores en ese momento sí hemos pedido una activa ¿y tú crees que está bien recibir plata de la gente a través del Estado para salvar una empresa privada? no es una empresa privada te equivocas es una asociación civil sin fines de lucro ¿no? que tiene profesores ahí y que no está recibiendo ingresos porque los papás no están pagando ¿el colegio Los Álamos no se cobra nada? ¿cómo no se cobra nada? el colegio lo sabemos en plena en plena pandemia ¿no? entra un clima un problemón que los papás dejan de pagar ¿ya? durante varios meses entonces en ese momento pedimos un reactiva justamente para pasar el bache el problema ¿no? pero yo he estado analizando ahora porque ya el tema me está digamos tomando mucho tiempo hablado con la contadora pues yo no estoy presente en eso en el día a día ¿no? es una institución date cuenta de mi caso estoy manejando diez mil personas en planilla ¿no? ¿no? directa o indirectamente pero no no puede estar en el tema pues del día a día hay gerentes entiendo entiendo el día a día no estoy una persona que está metida en política en este momento y peor todavía ¿no? entonces este en el tema de hecho la contadora oiga si usted ve que está mejor el colegio paga el reactivo de una buena vez pues paga de una buena vez prepáguelo porque tiene derecho a prepagarlo ¿no? entonces de hecho mejor prepague de una buena vez y salimos de este problema ¿no? es el único caso que yo tengo bueno respondió la pregunta Guillermo Álvarez Barturén pregunta ¿cree firmemente que su plan de gobierno sacará al Perú del hoyo en el que está? explique cómo pero brevemente porfa Rafa este país no puede soportar a otro Kochinsky ya pero también tu amigo Guillermo Álvarez Barturén me está insultando pero Pablo Kochinsky no o sea si me traes a una a una mesa pública así para que me insulten por cinco soles no me parece tan justo pero Pablo no pero te digo pero Pablo Kochinsky es un tremendo delincuente es una persona que se ha vendido a ser ministro para sacar leyes para Odebrecht que era su único cliente y después cobrarle ahora millones de dólares con una sola persona más un chileno que era su su brazo derecho su muralla china era entre su billetera y él ¿no? y un chileno que era un asco de gente que nunca fue banquero yo soy banquero de los 20 años el chileno entró a la banca después a los 35 años hermano sin saber inglés y se lo lleva a Miami un chileno de porquería entonces este ese es un insulto para mí o sea si me diga tu señor Guillermo Álvarez Barturén por más respeto Guillermo estoy hablando de una persona de 60 años que está sacando el ancho por el Perú ¿no? y yo he venido acá básicamente por la mitad con Jorge a Jorge lo respeto muchísimo creo que es una persona educada y bien intencionada pero dense cuenta muchachos ya con quien están hablando ¿ya? o sea yo no soy pues este un Pedro Pablo Puchique yo me he sacado el ancho trabajando toda mi vida y no haciendo lobbies metiéndome a ser ministro para sacar leyes para Odebrecht y luego cobrarle a Odebrecht y ser un lobista mafioso pues ese es Pedro Pablo hay que recordar que Pedro Pablo Puchique lo pintaba mucho aparte no daba no daba trabajo a nadie el padre era un lobista era un lobista pero solo él él es chileno sí, 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 sí era una empresa unipersonal yo trabajo con diez mil personas hermano muchas empresas tú le das más chamba a la gente que a Hernando de Soto entonces Hernando de Soto no sé a quién le da chamba pero no te pelees pero no te pelees con Hernando de Soto porque te puedes salir con él no, no pero no pero yo tengo que decir si me está insultando este caballero Hernando de Soto ya se pasó pues ¿no? entonces en Soto ¿a quién ha asesorado? asesorado a puro dictador sanguinario africano te lo vas a decir con todas sus letras con todas sus letras sí, sí y también con todas sus letras te digo que su brazo derecho fue el señor Miguel Vega Alvear que trajo a Odreja Perú el presidente de la Cámara peruano-brasileña se llama Miguel Vega Alvear que es el brazo derecho de Hernando al cual conozco bien de hecho Hernando para la mano compadre ya para la mano porque ya tú estás insultándome yo he reflotado a una empresa recontraquebrada que perdía 4 millones de dólares al mes que era en Afer Perú Rail ¿no? y ahora la transformó en una joya mundial que vale más de mil millones de dólares es mi trabajo de más de 30 años y le he dado trabajo a más de 100 mil personas que me lo agradecen ahora en Cusco ha sido apoteósica mi gira de campaña en Cusco ha sido apoteósica la gente ha sido de la calle queremos queremos turismo queremos trabajo queremos ser potencia mundial en turismo y es mi chamba o sea que Hernando Soto venga a ningunearme a mí donde este hombre ha sido asesor de puro delincuente africano por favor basta pues ya ya rafa en la política también se ve la bajeza de la gente pero tú también tú le creíste ese abrazo que te dio también en tu plantón frente es que yo creo a la gente hermano yo tengo un defecto no pues tienes que ser un poco más desconfiado también pues no no yo no soy así prefiero prefiero ¿sabes qué? sacrificar que me engañe prefiero que me engañe pero no echarle el pato a todo el mundo ¿ya? por ejemplo contigo prefiero confiar en ti para ti de la confianza tipo japonés que parte de la confianza y ah en el camino tú me demuestras que no puedo confiar en ti bueno pues pobrecito ¿no? pero yo parte de la confianza es la única manera de hacer negocios y hacer relaciones en la vida ¿no? no y aparte aparte de mira nos están viendo más gente que con Agustín Laje así que acá hay más gente escúchame acá acá hay una pregunta de Eduardo ese es por la granja de Porky ese es por Porky qué humildad la tuya qué humildad la tuya la pregunta la pregunta ya no es el ya no es el programa el profesor de ruedas es el programa de Porky a ver Eduardo pregunta Eduardo pregunta ¿qué plan tienes para combatir el crimen organizado como el sicariato y la extorsión por ejemplo en Trujillo están la cara de Lincoln coludidos con jueces y policías nos quitan la paz para progresar a ver ¿cuál es tu respuesta? ahí me puedes dar un poquito de tiempo porque la respuesta es tienes una una cuestión de mira vamos a ir preguntando dos temas el corto plazo y el mediano plazo nada más en el mediano plazo tenemos que llegar a esta visión de que un juez se inicie del mejor alumno de la universidad un alumno de derecho que tengo muchísimos alumnos buenísimos de derecho ¿no? yo no soy mis alumnos pero los tengo en diferentes universidades conozco sigo brillantes tú le dices mira Sambo tú a los 25 años ya vas a ganar 5 mil dólares ¿ok? pero si te dedicas a una carrera similar a la de diplomática la de diplomática tiene una carrera que saben hasta dónde van a llegar llega hasta embajador llega al premier y toda la vaina entonces en el área judicial tiene que haber una carrera como en Estados Unidos una carrera que vas escalando pero el primer sueldo de jueces es un sueldo decente te dan tus 5 mil dólares van a hacer cola van a hacer cola los muchachos para tener una maestría pagada por el Estado para ser un juez especializado en lo civil penal comercial familiar lo que le defiende esa área del derecho ¿no? y vamos en 5 años limpiando todos los dinosaurios que hay en el cuerpo judicial que es una buena porquería el Perú es un problema para la diversión el tener jueces corruptos que dan cautelares como si fuera agua entonces hay que limpiar este país de una vez ¿no? entonces poner un programa de juez joven como es Estados Unidos y va ascendiendo y no se puede y no se puede digamos aceptar un juez a los 50 años pues hermano que venga ¿no? al final ¿no? y quitarle el derecho al muchacho que está ascendiendo de a pocos para llegar a ser juez supremo un juez supremo de Estados Unidos está ganando 50 mil dólares esa es mi visión de solución del problema ¿ya? pero la pregunta es muy apropiada en este momento ¿qué tiene la gente? un pánico tremendo por varios factores uno es extranjeros en Perú ¿ya? te lo digo todas sus letras me lo gritan por todos lados venezolanos entonces hay 99% de venezolanos buenísimos y yo mismo contrato a venezolanos buenísimos gente de primera hasta más alegre que el peruano ¿ya? y mucho más despacio y las venezolanas son muy lindas también son muy lindas también son preciosas y están muy bien me parece una maravilla ¿ya? pero el tema es que hay un 1% que son 20 mil que son sicarios entonces que son asesinos pero que nos han mandado Maduro nos han mandado pero a Pasto eso apenas se les detecta se les deporta como dice la ley de inmigración de Perú Jorge se les deporta de inmediato y más en Trujillo que me loco de memoria yo estaba en el alambre en Trujillo estaba por venir estaba en toda la zona más brava de Trujillo en mi campaña hasta el fondo para ver la realidad la gente está aterrada hay que cogerlo deportarlo que vea Maduro pues toda su vida hermano de vuelta a Venezuela pero en las cárceles peruanas también tenemos que hacer una corrección de inmediato hay que llevar al CEPA toda esa gente prontuariada que tenemos en todas las cárceles de Perú mira a la célula hermano a sembrar yuca ya y está rodeado de chuchupe pero te digo por qué porque el robo menor en Perú es el robo que te roben a ti un celular o te roben un lapicero o te roben algo menor qué pasa en Perú el policía siempre frustrado porque el ladrón menor que es una criatura de 20 años lo dejan libre dicen no es un robo menor tal día siguiente lo dejan libre eso no puede ser una persona que te quita la paz bien has dicho no tu 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 persona que está aquí en el foro bien lo ha dicho te han quitado la paz punto a mí no me importa si es un lapicero o un carácter pero esa persona pero quiero terminar termina termina las cárceles dejamos las limpias hermano ya metemos a toda la gente prontuariada desgraciadamente la ponemos al cepa sin celular ok ahí metemos presidente corrupto también metemos jueces corruptos fiscales corruptos todo lo que sea porquería al cepa ya prontuariados mañosos viejos y los jóvenes no pueden mezclar con prontuariados dejemos las cárceles que están en las zonas que están actualmente no en la selva no y tienes que tener una claridad no de que un muchacho si puede ser rehabilitado si puede rehabilitarlo una criatura de 20 años que se comentó un error de robarte un lapicero a ti te quitó la paz como bien lo ha dicho tu amigo no entonces esa persona si tengo el deber como he estado operando de volverlo a la sociedad reintegrarlo a la sociedad pero no rodeado de mafiosos no entonces hay temas como te digo cuando tú tienes que operar tienes que operar tienes que tener cuchillo que es llevarte a todos los presos a todos los presos ranqueados a la selva que hay un montón de aire hermano para sembrar y trabajar y ganarse su pan sembrando yuca en la selva y a los muchachos no mezclarlos pero el gran tema el gran tema es venezolanos es otro ángulo más de este problema el gran tema es tener la carrera judicial como Estados Unidos donde se pague bien a un juiz para que no tenga excusa para ser corrupto o ladrón y el tema de los ronderos es otro gran tema el tema de 500 mil ronderos que ahorita ejercen labor de vigilancia y orden en Perú y son informales son policías informales entonces un rondero que va a la cárcel porque digamos pone orden tiene que ser una persona que tenga la ocurrencia policial ocurrencia policial entonces el rondero tiene que estar conectado con la policía detecta a un violador por decirte detecta a Vigeo y le dice a la policía a ver aquí está aquí están las pruebas aquí están los testigos y viene la policía y se lleva pues al ladrón o al Vigeo o al violador pero al rondero no puede tener en Berlina pues ahorita el rondero son 500 mil ronderos o más no tiene marco jurídico entonces el tema de seguridad tiene varios ejes estoy viendo un resumen rapidísimo de lo que es la política de seguridad nuestra pero tiene varios ejes el tema de extranjeros en el Perú el tema de ronderos en el Perú el tema de ladrones primarios el tema de ladrones ranqueados el tema de corruptos el tema del CEPA el tema de la carga de la rehabilitación tienes muchos ángulos en el tema de seguridad ciudadana que son importantísimos y a la policía nacional y basta de comprarle patrulleros todo coimeados no 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 alquilar motos que es la solución para el Perú es una geografía muy complicada muy difícil comprar motos alquiladas porque si una moto tiene dueño Jorge va a estar vigilando que no nos roben las partes entonces es el ABC del ISI del ISI operativo entonces darle moto a los policías y darle un GPS también para saber dónde está el policía a las 3 de la mañana yo vivo en Miraflores Jorge y muchas veces veo a policías en mi frente a un parque donde yo vivo y están 2 patrulleros 3 de la mañana durmiendo pues yo le digo señor yo tengo cámaras tengo seguridad tengo todo vaya usted al Cerro Papa por favor se va a Miraflores y vaya a buscar a la gente que realmente nunca lo ha visto me dice pero mi patrullero no sube va a ir en moto pues caballero vayas en moto patrulla la zona pero vamos a poner orden pues la gente ningún peruano tiene por qué tener eso que te has dicho miedo tampoco pues angustia ni que lo estén violando a su familia ningún peruano yo voy a un punto acá hay el tema de los liberales te hablo como liberal principalmente por ejemplo si a una señorita le roban su celular o ponte que le roban su auto y el robo es agravado encima le pega el tipo se va preso el auto lo desmanteló nunca le devolvió la víctima nada y encima se va preso y la víctima tiene que mantenerlo con sus impuestos porque cada reo nos cuesta más o menos 9.700 soles al año 25 soles diarios nos cuesta cada delincuente que esté en la cárcel 25 soles diarios tú no evaluarías salir del pacto de Costa Rica del pacto de San José y privatizar las cárceles totalmente pero te estoy diciendo más que eso mandémoslos al CEPA hermano que se gane su alimento pero para eso hay que salir del pacto de Costa Rica no está mal pésimo no no es necesario pero por qué está pésimo mal mal que se puede hacer más rápido salir del pacto de Costa Rica es un tema muy largo de inmediato tú puedes mover con el INPE tú puedes mover la cárcel al CEPA para abrirlo sin problema ¿cuál es el problema? yo mañana te lo hago el pacto de Costa Rica para pena de muerte ¿no? para esos temas que son de debate hagamos un ¿cómo se llama esto? un referendo nacional si quieren yo tengo un grupo evangélico muy fuerte en mi partido que se oponen a todo tipo de pena de muerte no te olvides que el pacto de Costa Rica también no permite que los reos trabajen en las cárceles bueno ese pacto de Costa Rica está hecho entonces ya está tomado por caviar este señor no yo creo que el trabajo el trabajo redime hermano el trabajo redime ¿no? y si nos han metido esa política ni hablar ¿no? que nos denuncie el pacto de Costa Rica lo que sea pero yo creo que la solución es poner a la gente a trabajar el ocio va muy ligado al vicio ¿ya? el ocio y el vicio van de la mano entonces basta de vicioso pues hermano y hay que poner las cosas claras de una buena vida ayer lo entrevisté a ¿cómo se llama? a Frank Kerkler me cae muy simpático Frank Kerkler tiene muchas ideas liberales muchas ideas liberales un muchacho que me sí muy inteligente me cae súper bien pero Frank Kerkler está a favor del voucher del sistema de vouchers ¿no podrías tú repensarlo? ¿no podrías repensar el sistema de voucher? privatizar la educación para pero tú me estás imputando cosas que yo no he dicho a ver el voucher ya funciona en Perú en la beca 18 pero no, no te hablo en todo el sector primario secundario en todo o sea que tú elijas que te den tu voucher y tú por meritocracia eliges tu colegio exacto te voy a explicar con más claridad para qué no, no, no así funciona en Chile en Chile funciona así ¿no? en Singapur en Corea del Sur en Chile lo conozco lo conozco bastante bien el modelo objetivo chileno tú escoges el colegio recuerda tu mérito ¿no? y el Estado te dice usted vaya y te haga un voucher para después escoger ¿no? sí, yo creo que es interesante es interesante es interesante el método pero pero digamos un beca 18 que ya está implementado ¿no? que ponen de competencia a los chicos para tener un voucher justamente el beca 18 es un voucher ¿ya? solamente que está en lugar de ampliar la gama del beca 18 que es un voucher finalmente ¿no? el beca 18 es exactamente lo que tú me dices ¿no? que fue una creación de un mala que fue lo único bueno que hizo en su vida ¿ya? beca 18 entonces digo en lugar de estar cerrándolo multiplicamos el beca 18 por mil hermano o sea que haya mucho más gente que tiene cerebro que compite ¿no? que se gana su voucher ¿no? y va y escoge la universidad que le da la gana el voucher mira la San Ignacio Loyola por ejemplo tiene muchísima gente de beca 18 ha implementado todo un pabellón enorme para beca 18 pero impulsar más eso ¿no? la UPC también tiene eso tiene bastante beca 18 la PDPura que conozco también tiene beca 18 tiene todo un programa especial para beca 18 pero en lugar en lugar de de reducirlo como están haciendo ahora con Sagasti ampliarlo pues darle más oportunidad a la gente más que no tiene recursos para tener la universidad que le dé la gana si postula a la pacífico a la de Piura no sé a la católica a la que quiera tiene en la beca 18 Jorge en la beca 18 en la beca 18 es un voucher ya funciona yo quisiera que se extendiera los liberales pedimos que se extienda a primaria y a secundaria y a la universidad también ¿por qué? ¿por qué te lo digo Rafael? porque mientras el monopolio lo tenga el Estado hablo de la currícula nacional le van a meter ideología de género le van a meter marxismo y van a obligar que los colegios públicos enseñen eso entonces si tú le quitas eso al Estado y lo privatizas y los pobres extremadamente pobres le das un voucher para poder elegir el colegio la educación se va para arriba mira Singapur mira Corea del Sur o sea son ejemplos del gran desarrollo educativo si lo entiendo y tiene toda la lógica del mundo que un muchacho que tiene capacidad mental ¿no? para estudiar tiene un marcamporte ¿no? tenga pues un voucher ¿no? que es un beca 18 pero más digamos para para escuelas para colegios es lo que está planteando es un voucher voucher educativo es un programa ya existe el voucher el voucher para universitario ya existe ojo se llama beca 18 ¿ya? y lo que estamos planteando es un crédito 21 para maestrías en el plan de gobierno pero también se puede extender ¿no? este beca 18 a un beca escolar digamos el voucher escolar ¿no? para escoger un buen colegio pues para un muchacho que tiene cerebro tiene capacidad es estudioso y no tiene plata ¿no? entonces es una manera también de darle la oportunidad de una educación de calidad pero el tema del género ya que lo has tocado está en el plan de gobierno nuestro nosotros no vamos a permitir ningún tipo de inferencia del Estado en la educación antropológica de un niño eso lo refiere la escuela de papás a los papás les explica lo del Estado todos los métodos que quieran de anticonceptivos toda la filosofía que les la gana y el papá como en mi caso me explicará con mis principios y valores como es el acto sexual hermano me lo explicará bien o mal no sé pero en mi caso me lo explicaron muy bien a los 7 años me mataron a la cigüeña ¿no? me dijeron mira así ha venido al mundo es una cosa pura linda y santa y no hay ningún problema yo nunca he estado traumado con tabú ni con nada desde los 7 años es como se viene al mundo entonces pero que el Estado peruano se meta con política de género ¿no? o política de anticonceptivos en los colegios ese es el tema del papá y la mamá ya respeta pues a la familia respeta los valores de la familia yo me imagino tu respuesta pero igual te la voy a hacer ¿qué te pareció que a Mayra Couto la que le quiere llamar al mundo munda y al cuerpo cuerpa haya recibido 75 mil soles del Ministerio de Cultura? bueno de Richard Swingham en mujer ahí justo quería ir a este punto Rafael tú estás a favor de la aquí la gente está que se parte de hambre no tiene agua no tiene vacuna no tiene estable no tiene seguridad de nada vive espantada y una señora pues Mayra Couto recibe plata tuya y mía para hacer lo que ella piensa que es la lógica de su vida pero ¿por qué no se impone en la dictadura de lo que ella piensa? porque lo que ella piensa es lo que hay que hacer política de Estado hay muchas opiniones sobre eso sí, sí me quedan 7 minutos porque sé que también tienes que descansar pero quiero avanzar con esto tú quieres fusionar los ministros Jorge porque contigo lo que tengo es una gran confianza ya entonces me gusta conversar contigo para mí es una conversación lo que estoy teniendo contigo de patas te digo con todas sus letras gracias, gracias directas y yo te respeto bastante no he podido tener la entrevista contigo hasta ahora pero digo no se puede alargar más porque te hemos estado alargando este tema sí, sí pero contigo abiertamente como soy yo yo no tengo ningún problema de conversar cualquier tema en la agenda la pones tú me pones la palabra por la falta que quieras y quiero aclarar algo yo tengo el número de Rafael en mi celular personal conversamos yo a veces cuando me llega un twitter que a veces dice cosas que no estoy correcto contigo no coincido lo debatimos por teléfono me responde siempre así que esa humildad la aprecio mucho no, no sabes que es transparencia de vida yo soy profesor universitario yo tengo de este tipo de conversaciones tengo miles cuánta gente me llama todo el tiempo para diferentes cosas ahora no sé celular cuando seas presidente eso ya no sé si pueda pasar te vas a olvidar quién es el profesor de ruedas quién es este chistoso vas a decir quién es que aquí la gana ahorita me ves bastante cansado te vas a disculpar estoy bastante cansado estoy agotado porque vengo de toda una semana de trabajo por el Perú mira me he comido este pleito te digo Jorge y cuánta gente me dice tú eres un idiota tú eres un idiota tú eres un idiota en la playa descansando en Madrid descansando tomando su trago en la playa no pues yo no puedo ser el responsable te digo con todas sus letras de ver un país que está yendo a ser Venezuela con la señora Mendoza a la cabeza y el señor Recano a la cabeza ser desgracia del país y yo estar tranquilo yo no puedo morirme así te digo con todas sus letras una obligación con el país no voy a dejar que fuera Venezuela ni de vainas sobre mi cadáver y voy a decir la verdad aunque me digan que yo mañana tengo atentado de muerte en Hata Evitarte me están diciendo que no vaya yo le dije a la policía ahora seguridad del estado voy a ir papá y es tu chamba cuidarme porque también la Mónica de este me decía ah pero el gobierno me está cuidando mamita el estado me está cuidando de diferencia entre pagas impuestos pero mira lo que me dice la delta entonces el gobierno lo está cuidando señor como si fuera pues no una cosa que el estado no diferencia en la mente lo que es estado y gobierno como fuera un favor estoy pagando para que el estado me proteja no para que el gobierno me proteja ¿cuánto pagas cuánto pagas impuestos más o menos en un global tus empresas? porque en una oportunidad César Acuña dijo que pagaba no sé cuántos millones al año o al mes creo ¿cuánto pagas? el problema el problema de César Acuña es que él se ha cogido a una ley a la Constitución de Perú donde las empresas digamos que se dedican a temas educativos no pagan impuestos a la renta ¿no? y no pagan IGB y no pagan prediales todas mis empresas pagan impuestos más de 20 millones de dólares al año hace más de 30 años ¿no? y lo que pasa con la Zonata ahorita me han hecho una acotación por eso estoy muy molesto con Zonata le he metido una carta el día de ayer de hecho hay 5 deudas señores que ustedes me están sacando en tema político del año 95 han hecho huaqueo tributario no me han notificado ¿ya? entonces tengo todo el derecho para que ustedes me digan ¿cuándo diablo me notificó? de esos 28 millones de soles cuando yo estoy pagando a ver estoy pagando cerca de 20 por 3 70 millones de soles al año de impuestos ¿ya? entonces ahí me sacan unas deudas del año 95 de supuesta deuda porque para que sea deuda tiene tú sabes lo que es derecho el derecho de defensa tiene que primero notificarte decirle señor usted debe esto no ha sido notificado entonces hemos metido 5 cartas del día de ayer yo no he estado acá mis abogados han metido 5 cartas diciéndole señores en estas 5 deudas que son las más grandes que suman los 28 millones de soles de supuestos dígame usted señores Zonata ¿en qué momento me han notificado? ¿ok? ahí comienza el partido porque yo ya tengo el derecho a ver si lo debo o no lo debo si lo debo lo voy a pagar plata no me falta pero yo no puedo tampoco someterme caprichosamente a una Zonata que me boquea el año 95 ¿no? y me dice oiga aquí he encontrado esto ¿y qué pasa? ¿el año 95 sale de cuánto era el monto? no era 28 millones de soles era pues 100 mil soles era 100 mil soles claro si te comienzan a contabilizar intereses sin informarte nada sin notificarte una cosa que era chiquita que era 100 mil soles para mí era pequeñísimo te lo voy a decir con todo suerte 100 mil soles te lo pago mañana ¿no? este 28 millones claro comienza pues la ruleta ¿no? conmigo con el conteo de intereses interés sobre interés sobre interés sobre interés entonces yo lo que le mandé me tenía una carta notarial el día de ayer a Zonates dígame ¿cuándo notificó esto? son cinco temas ¿no? entonces que me digan pues si me han notificado válidamente perfecto se tendrá que pagar pero hay que derecho a defensa hay derecho señor no es ni impuesto a la renta ni IGB porque no responde eso no es ni impuesto a la renta ni IGB ¿de qué me ha sacado? entonces he visto que son las notas de crédito que estamos investigando ¿qué diablos es? porque no nos han dicho de qué materia el tributo ¿no? Rafael yo me voy a comer un pleito en oro primero voy a leer la pregunta quiero que le respondas acá a Paul Ismael Quispe gracias por la donación buena noche señor Rafael López Aliaga saludo desde Cusco ¿se podría dar la posibilidad de trasladar la sede del Ministerio de Justicia y Poder Judicial a la ciudad del Cusco para poder implementar su plan de reforma? está en el plan de gobierno Paul lo has leído bien el plan de gobierno que he hecho un resumen recontra sintético para que se pueda entender hay un primer evento y ahí lo voy a hacer cortito ¿ya? es mover el eje geopolítico de Perú a Junín ¿ya? es el primer primer movimiento que hay que hacer acá porque es equivalente al movimiento geopolítico de Brasilia en el modelo brasileño Brasilia pasó a ser la capital ¿pero qué movieron primero? al presidente que despachaba en Brasilia ¿no? y a su primer ministro y ahora como tenemos Zoom todos podemos hacer sesiones remotas teletrabajo se facilita mucho la vida mi idea para Cusco más que justicia y poder judicial y todo esto es poner allí el ministerio de educación y cultura esa es mi misión pero evidentemente habrá que consultarlo habrá que consultarlo con el pueblo peruano o sea porque el poder se descentraliza en cuanto tú vas moviendo los ministerios tú vas poniendo un ministerio ¿no? en cada región donde tú consideras que está pues la mayor carencia o la mayor oportunidad ¿no? pero el tema de Junín es estratégico porque va a obligar a Perú a centrarse en poner autopistas en parte del plan de gobierno también autopistas por ejemplo para llegar una ruta que conozco perfectamente desde Cañete Yaullos Huancaya Huancayo listo papá llegaste en cuatro horas ¿no? a la zona más rica del Perú que es el centro y por otro lado llegas a Huánuco por la ruta de Canta Callao yo he ido por ahí varias veces por Trocha por hacer autopista entonces tener una reestructuración de lo que es el poder en Perú el poder judicial no sé si va si se debe ser Cusco me parece más Arequipa ¿ya? me parece más una zona pero es opinable totalmente opinable pero hay que someterlo a la opinión a la opinión del pueblo peruano Rafael inicialmente inicialmente te digo un presidente pienso yo mi opinión debe despachar en el interior del país ¿ya? mudarse al interior del país donde está la mayor oportunidad eso va a generar gasto ¿ah? eso va a generar gasto va a generar un gasto público importante poquísimo poquísimo no te imaginas lo barato que es Rafael para terminar para terminar quiero expresarte mira lo que voy a decir me va a ganar la bronca en los liberales en los libertarios pero ¿sabes qué? a mí me importa tres pepinos quiero decirte algo claramente yo yo voy a y tengo amigos y socios que me están escuchando acá que me van a matar pero yo 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 sostengo yo sostengo mi voto contigo voy a votar por ti voy a votar por Rafael López Aliaga pero Rafael el voto es libre exacto pero Rafael tú sabes bien que si si traicionas el voto de los peruanos que van a votar por ti muchas de las cosas que tú dices coincido otras no ya sería una esperanza que apagaríase mucha gente sabes que está jugando estás se está confiando en ti lo que yo nunca he ido a votar por ejemplo nunca he ido a votar y voy a ir a votar por primera vez por ti y por el amigo que está candidateando al congreso que es claro pero yo estoy poniendo las esperanzas en ti tú que le puedes decir a toda la gente que va a votar por ti a todas que mira que yo no debería por qué estar en esta jarana digo con todas tus letras Jorge yo podría como me ha dicho mucha gente estar pues en la playa ahorita con mucha gente floja o sea porque la gente no entra en política primero por egoísmo pues le importa un pito al país ya están en sus temas sus temas sus temas no le importa si el país va bien o mal si Venezuela si perdemos libertades no le interesa hay gente que me lo ha hecho en mi cara ¿no? hay otra gente que tiene miedo tiene pánico lo van a matar porque si tiene miedo a que lo mate no se mete política no es mi caso papá yo no no tengo miedo a nada a nadie yo digo mis cosas como pienso mi conciencia me lo dice y tengo que decir ¿no? y el otro tema es la flojera hay gente floja gente que te dice ¿qué te vas a comer en una campaña? pues este por amor a la patria si te la come pues si eres peruano te la come porque sí respeta a tu país no respeta a tu patria no es mi caso pero dile a la gente que va a votar por ti ¿qué palabras les dicen? ¿por qué tendrían que votar por ti? así en breve convencelos a los que todavía están todos mira tengo un aval tengo un aval hermano de 45 años de trabajo yo no soy un improvisado conozco un mundo yo gerente de Citibank que es muy difícil te reto a ver pues el gerente de crédito de Citicorp a ver te reto métete a los 21 años a ver pues a los 28 años ser gerente de un área de crédito de todo de toda una institución muy competitiva o sea pero no me guapés pues no me guapés pero ¿por qué me guapés? no pero es que yo toda mi vida he sido competencia pues papá yo he regresado primer puesto a la nacional de Piura a la nacional de Chiclag primer puesto por promedio muy alto yo me he puesto la de Piura le he sacado 20 promedio en la de Piura la carrera que era de 6 años le he hecho en 4 años ¿ya? eso no es usual ¿no? después me he sacado el ancho trabajando y me he pagado mi carrera yo solo yo no he dicho papi ¿no? tipo Keiko que le pague su carrera ¿ya? yo no he vivido la mamadera del estado nunca yo me he pagado mi carrera solo mi papá no me he pagado nada mi papá yo me he pagado mi plata yo me he pagado mi trabajo y lo que dicen que el tren te lo dieron durante el gobierno de Fujimori ¿qué le dirías a ellos? no me lances un insulto a mí porque yo no te lo estoy diciendo ¿qué le dirías a ellos? me parece una bajeza ¿no? de señor Hernando de Soto ¿no? que diga eso cuando ha habido un concurso público internacional ¿no? que yo he tenido que buscarme al mejor socio del mundo que se llama Pelmo que ahora Louis Vuitton que es el mayor millonario de la tierra ¿no? que lo tengo ahorita como socio me precio de eso de haber traído aquí una inversión tremenda de más de mil millones de dólares a mi país ser potencia mundial en turismo yo en mi chamba yo he entrado cuando había más que 40 mil turistas pues de medio pelo en Cusco una empresa que perdía 4 millones de dólares al mes y entrar a una subasta internacional yo no he venido con payaso he venido con el número uno del mundo me costó trabajo convencer a un británico que venden a Perú el año 99 para entrar a un tren quebrado de Perú por favor hermano he tirado meses de meses rogándole ven a Perú ven a Perú ven a Perú lo he convencido al británico este que era un lord británico y convencerlo no es fácil lo convencí y el tiempo me dio la razón pero le he ganado a 10 consorcios internacionales en el concurso público internacional con canto público y todo lo que está diciendo de Soto es gravísimo yo no voy a hacer ninguna denuncia de Soto porque es mi pata es mi amigo que me conteste el teléfono me deja en visto el tipo no quiere que le haga una entrevista por nada del mundo o sea no quiere la entrevista con los chiquitos o sea quiere solamente con los top los más grandes pero raro no te conocerá porque no sabe lo que es no pero o sea pero todos los liberales le estamos pidiendo entrevistas no quiere entrevistas le da la entrevista a la encerrona por ejemplo de Sifuentes pero no le quiere dar a nosotros los liberales bueno por eso será pero quién sabe no tiene propuestas yo te estoy diciendo no te he contado tu letra yo te rizo yo soy quien en plan yo soy una persona que ha hecho empresa yo he visto una oportunidad y decía ¿por qué diablos? yo he estado en Egipto ¿no? he estado en muchos sitios del mundo que son destinos mundiales y decía ¿por qué Machu Picchu siendo tan espectacular? a mí me llena mucho el alma Machu Picchu ya cuando voy a Machu Picchu siempre me impresiono me quedo cuatro horas me impresioné meditando crente Machu Picchu porque es una cosa espectacular es un espectáculo mundial no te llena el alma a mí me llena el alma ver algo ciclóquio humano y ver la selva y ver un sunset una bajada de sol en Machu Picchu me llena el alma me quedo hasta las seis de la tarde meditando ¿ya? entonces digo caramba le he traído al Perú una inversión brutal ¿no? he traído el mejor tren del mundo que es Jairambinga ¿no? que es un tema que estaba pudriéndose en Inglaterra en los depósitos de Inglaterra lo he traído lo he reparado en Arequipa lo he puesto en valor ahora es una joya mundial me traigo otro tren que estaba tirado en Australia tirado oxidándose es lo que es el tren que va es un hotel que camina en ruedas que es el Indian Explorer el Indian Explorer también estaba tirado estaba oxidándose le dije esto funciona en Perú yo me tengo olfato para hacer negocio pues hermano entonces le dije a los ingleses voy a traer el tren vamos a hacer un servicio y está repleto antes de la pandemia estaba repleto se cobraba ¿sabes cuánto por ese servicio? 3.000 dólares por dos noches y tres días y está repleto entonces poner a Perú ¿no? en la cumbre mundial de turismo las señores de Soto pues tendrían que volver a nacer hermano tendrían que volver a nacer no ha hecho ni un negocio en su vida pero permite por ejemplo yo tengo un buen ojo para esto yo creo que tú vas a pasar a segunda vuelta ¿ok? si no ganas yo estoy peleando la primera vuelta por el voto ¿sabes qué? CDY mi mayor fuerza está en CDY en este momento no en el AY pero digamos que pasas a segunda vuelta con este tipo de del escano pasas a segunda vuelta con el escano ¿tú te liarías para que sea tu asesor económico Hernando de Soto o no te liarías con él? de ninguna manera tengo un gerente de primera línea ni hablar ¿pero por qué? ¿por qué tumbas todas las esperanzas de los libertarios? porque no te voy a mentir Jorge yo tengo súper ¿tú crees que va a poner una persona de 80 años a gerenciar el Perú? estaría loco chiflado mi papá a los 80 años estaba mirando ¿qué paso daba hermano? 80 años un gerente a ver tú no eres persona de negocios ¿ya? yo te digo una cosa un gerente un gerente tiene que delegar y controlar ¿ya? ¿ya? suelta la pita y le dice mira en una semana tú me tienes aquí un tanque elevado ¿ya? tienes la tubería lista tienes la minca terminada y yo vengo a revisar a la semana si está listo o no si no lo tiene le doy una semana más si no lo tiene le doy una semana más si no lo tiene la cuarta vez se va hermano así funciona la empresa privada ¿ya? la eficiencia y el resultado a mí me evalúan por resultado todo el tiempo toda mi vida ha sido por resultado no por los ¿no? y me dan plazos me dicen tal calidad tanto va a valer y así funciona la empresa privada que tiene un ritmo constante de exigencia entonces poner a una persona que nunca ha trabajado en su vida que nunca ha puesto una bodega que nunca ha tenido planilla que nunca ha tenido ningún tema de deudas ni nada ni nunca ha financiado ni ha estructurado ninguna operación financiera compleja como yo he hecho por favor me he pasado la vida haciendo un banco de inversión son 40 años de experiencia de banquero de inversión que lo estoy dedicando a mi país yo podría estar muy tranquilo haciendo mi billete hermano pero esa respuesta le ha caído como una bomba a mucha gente que está acá y más de 3.000 personas conectadas ellos tenían la esperanza de que te fueras de repente lo tomaras como asesor económico asesor asesor sí asesor claro que sí asesor sí asesor claro pues el señor es asesor asesor pero premier me hablar no 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 como asesor no asesor sí tampoco 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 lo ningune porque el tipo de economía sí conoce sí conoce economía no lo entiendo yo hasta ahora no lo entiendo no lo entiendo yo le he dicho a Hernando dos cosas el tema por ejemplo minería que es un tema que nos interesa a los dos Hernando yo soy concreto ¿qué me está pidiendo la gente en minería informal me está pidiendo lo siguiente quieren un COFOPRI que es justamente su idea un COFOPRI minero en base a un derecho público pacífico continuo de ancestral de minería que va desde Puno hasta Cajamarca hay un montón de familias familias Jorge 500 mila que es la mitad de la minería en Perú es informal ojo netamente informal en minería también entonces ¿qué me pide la gente que no la policía no me persiga ¿qué se puede hacer? que me dé un acto notarial simplificada que me demuestre que el señor está del abuelito el papá y el hijo está metido de ahí en un socavón ¿no? y le doy un derecho de tracción listo muerto el pollo así de fácil ¿ya? y el tema dos es lo que hizo Chile ¿no? se reviende fiduciario ¿qué es ese fiduciario? un administrador de la propiedad del mineral que es del señor pequeño minero o microminero ¿y qué hace el Estado chileno? lo ayuda a exportar a tener precio internacional a poner a una empresa tipo SGS SGS ¿para qué? para que haga el pesaje que vea la ley del mineral y poder tener un precio cuatro veces mejor que la porquería que le están pagando ahora porque está vendiendo a una empresa gran minera que le blanquea el mineral ese es el problema del Perú en este momento entonces le digo Hernando pongámonos de acuerdo con estos dos temas en validar el cofón minero que lo están pidiendo a gritos en cada convención minera que voy me piden un cofón minero derecho de extracción ¿no? para que no sea ilegal el tipo no esté perseguido por la policía y una ayuda del Estado porque no saben exportar no saben cómo juntar su mineral y cómo ponerlo en un mercado exterior no sabe entonces el Estado puede contratar a un privado puede contratar a un SGS que lo ayude pues no le diga usted ayude a este señor a exportar su mineral y que tenga un precio adecuado en ese momento se formalizó en ese momento lograste formalizarlo porque le va a convenir pues va a ganar cuatro veces más entonces ya le puedes exigir cosas le puedes decir oiga me respeta la ecología poquito me respeta la ecología no puede usted usar ¿no? todos los químicos como le dé la gana y segundo me respeta el tema de cuidado del personal hay muchos socavones ahí informarle que la gente se muere y tú ni te enteras Jorge ¿ya? entonces lo solucionamos al formalizarlo porque le conviene no obligado le conviene formal ¿no? ya tiene una obligación pues cuidar la ecología por permiso vital porque los ríos del Perú están recontra contaminados por porquerías químicos ¿no? y el tema de proteger a su trabajador porque está ganando más plata tiene que tener un socavón ¿verdad? ¿verdad? disculpa que te corte lo que pasa es que no sé si te enteraste pero tu amigo Hernando de Soto se creó una cuenta en TikTok y la está rompiendo en TikTok ¿verdad? lo felicito la está rompiendo la está rompiendo ya no tiene tantos seguidores como yo yo tengo 104 mil seguidores y creo que está por los 30 mil así que yo todavía le gano así que no hay problema mis videos se van a ver más que lo de él última pregunta Rafa ha sido tiene que ver el Porky Challenge ya dice el Porky Challenge me ha hecho un poco ridículo pero esto me va a jugar en contra algún día pero ¿qué hago? Rafa ¿quién va a ser tu primera dama? no sé es una pregunta un poco tonta pero la hace todo el mundo ¿quién va a ser tu primera dama? mira ya tengo el nombre pero me ha pedido la exclusiva ¿sabes quién? no pues ¿quién? Chivolín hermano yo lo voy a presentar en sociedad ya yo te voy entonces yo te voy a pedir a ti una exclusiva ¿está bien o no? ¿me puede dar una exclusiva a mí o no me puede dar una exclusiva? a ver depende depende up to you si pasas a segunda vuelta ¿me das la exclusiva a mí el primer programa con el que hablas en segunda vuelta? claro mira tú me conoces porque yo no soy a mí me gusta este tipo de conversaciones me encantan yo soy una persona que dialoga mucho y doy cuatro horas de clase a la semana o daba hasta hace unos meses entonces me tiro cuatro horas dialogando con los muchachos pero estos diálogos para mí son normales ¿no? y me encanta que la gente me refute también ¿no? yo creo que al final de la de la confrontación de tener ideas distintas sale algo mejor claro sale algo más se lea ¿no? la tesis y la síntesis de la tesis no es importante ¿Norma Yarro? bueno caliente está caliente acá mis seguidores son detectives a Norma Yarro me han dicho por acá no así que Norma Yarro podría ser pero déjame déjame evaluar bien porque es un tema más de partido es un tema más de partido el tema porque una 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 figura decorativa no puede ser no pues no que realmente en el Perú tan dramático que tenemos es persona pues que trepe cerro su a cerro esté metida en la labor social va a poder cualquier persona perfecto Rafa la Norma la conozco de niño también te digo yo tenía que 14 años la Norma tendría pues 12 la conozco de toda la vida entonces puede ser pero no digamos este hay en el partido tenemos mucha gente luchadora mucha gente mujeres bravas ¿no? Rafael te quiero agradecer por el espacio brindado por el tiempo casi dos horas hemos conversado bueno sigo sigo creyendo que eres la la opción yo dejo libertad absoluta porque yo estoy transparente lo que si no vas a ver en mí ya es una traición a nadie ya yo no traición a nadie yo cuando nosotros le dije él me ha traicionado una cosa le dije al oído Hernando que a mí me sacan de carrera ya yo por el bien de la democracia me sumo a tu campaña y te lo dije que a mí me sacan injustamente porque me estaba sacando por una estupidez ¿no? por donar dinero a gente pobre ¿no? por esa razón me estaban tratando de sacar de carrera entonces Hernando fue Hidalgo Hidalgo y fue y me dio un abrazo y todo y yo lo aprecio Keiko no lo hizo por ejemplo Keiko estaba feliz ahí que me sacara ¿no? pero Hernando no Hernando fue y yo le dije una cosa al oído le dije Hernando si a mí me sacan yo me meto a tu campaña yo voy a estar atrás de tu campaña y te la voy a impulsar al máximo y con todas sus letras y con todas sus letras bueno te vas a despedir tipo porque hermano por favor ya para terminar la otra vez te despediste te despediste viva la libertad ahora quiero que te despida por favor con la frasecita de Sporky por favor entre todos entre todos entre todos amigos listo chao Rafa muchas gracias por todo viva la libertad carajo también viva la libertad carajo cuédate mucho chau 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 bueno ya está aquí espero que les haya gustado el programa me despido ahí gracias por las donaciones disculpa que no se puede a veces dar con todos los que hayan aclarado sus dudas bien yo siempre he dicho yo soy individualista me voy a comer el pleito me lo voy a comer completo mi social que está acá me va a matar y los liberales dogmáticos también voy a votar por López Aleaga me voy a pelear con muchos pero bueno es la decisión que he tomado así que tú ve por quién votas infórmate antes cuídate mucho chau